Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del lunes 15 de marzo del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 1, 9 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Cinco Cinco Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!